Ya estamos de vuelta en Tu Buen Día con una excelente recomendación. Ustedes están buscando un cambio radical y no se atreven, la opción es con Robin Corona. Él se va a atrever a hacer lo que tú quieras, ese cambio que has deseado por mucho tiempo. Pero si además quieres cuidarte los pies y las manos, también tienes servicio de manicure y pedicure y van a quedar realmente suavecitos, te vas a sentir tan cómoda, una gran satisfacción. Si estás buscando ese cambio y sentirte mucho más femenina, mucho más glamurosa, pues entonces comunícate con Robin Corona o búscalo a la siguiente dirección en Avenida de las Etnias, número 118, Colonia Olímpica. Es el experto, el profesional de hacerte ese cambio, de cortarte el cabello, pintártelo, ponerte extensiones. Si tienes el cabello corto, él va a encontrar el look ideal para ti con ese cabello tan chiquito, te lo va a dejar precioso. Y así que así está la recomendación, comunícate con Robin Corona. Y si en casa ya estás súper cansado de que tus hijos lleguen sin el suéter, que tu esposo haya perdido el saco, la chamarra, ¿dónde le mandas el lunch? Bueno, pues tienes que ir con Harper sellos impresiones. Ellos hacen sellos como por ejemplo para tus niños cuando están chiquitos y siempre quieren estar ahí poniéndolos sellos en sus libretitas. Bueno, pues ellos te hacen unos sellos divinos, pueden ponerle el nombre de tu hijo. También hacen bordados para todos los uniformes que normalmente siempre pierden todos los chamacos. Bueno, pues ellos pueden ponerle el bordado, el nombre, la etiqueta atrás. O simplemente cuando se van de viaje, bueno, pues también puedes ponerle el nombre en la etiqueta atrás de cada chamarra o de cada pantalón de tu esposo para que no se pierdan y luego no se anden confundiendo con que es del hijo o del papá. Bueno, pues ellos te pueden dar esta solución. Aparte tienen impresiones, stickers, sellos y todo esto y mucho más lo pueden encontrar con nuestros amigos de sellos e impresiones Harper hasta viniles. Así que vayan y visítenlos. Bueno, pues ahora, ¿qué les parece si nos vamos a la sección de Educarte? ¿Qué tal? ¡Bienvenida maestra! Ella es la maestra de Yanira Ponce González y viene a invitarnos a su próximo curso de verano que justamente ya trajo una muestra de lo que van a poder aprender. Pero vamos a preguntarle más cosas para que ustedes que estén en casa los interesen y vayan a aprender también con la maestra. ¡Bienvenida maestra! Muchísimas gracias, Felicita. Gracias. Qué gusto que nos acompañe. Hace rato comentábamos que nos va a decir sobre el curso de Vitral, ¿no? Porque normalmente ya no se escucha y que uno dice, ay, bueno, pues es para las puertas, no, se le puede dar más usos. Sí, exacto. Esta es una técnica que se llama técnica Tiffany y donde se puede hacer diferentes objetos de decoración como son lámparas, este, de, ¿cómo se llama? Móviles para los niños, inclusive, como estos que están aquí. Me encantaron, esto es como un colibrí, un pajarito. Así es, un colibrí. Para decorar la habitación de los niños y para esto, este verano que no hayamos que actividad hacer maestra. Así es. Es una excelente opción poder hacer esto. Pero es, ok, yo tengo que preguntar, ¿es difícil porque de pronto también en casa no se atreven a hacerlo? Pero cuando estén ustedes como al frente de un grupo y están también, pues, haciéndolo cada año, ya tienen la experiencia para poder atenderlos, ¿no? Sí, claro. Sí, es, el cupo es limitado, son como para 10 personas y de 16 años en adelante. ¿16 años en adelante? Sí, de preferencia, porque así pueden utilizar las herramientas. Son herramientas como el cortador de vidrio, un soldador, este, bueno, y el vidrio que es lo principal para esto, ¿no? Pero yo digo que la gente en casa ni se preocupe, como que tampoco, nada más, digo, hay que hacer prevención, ¿no? Pero más bien como atreverse a hacer este tipo de manualidades y de cursos que también exploran mucho como la creatividad de las personas que están impulsando este taller, ¿no? Sí, correcto, sí, se les van a dar diseños para que ellos elijan y, este, y a su vez, bueno, pues, empezaremos. ¿Cuántos alumnos máximo pueden entrar a este curso maestro? Máximo 10. 10. Y también, ¿tiene otro curso, maestra, cuéntenos? Tengo otro curso que se llama Art and Craft, donde ahí vamos a enseñar todo tipo de, como lo dice, manualidades y arte. Se va a enseñar el hilado de... Está padrísimo, a las horas, a veces les va a encantar. Sí, para la recámara de tu hija estaría increíble. Y está muy de moda, ¿no? Sí, está muy de moda. Para poner así como un cuadro en el cuarto de tu hija. En el cuarto se va a enseñar origami también y vamos a hacer origami también. Esto es súper interesante porque tienen que entender que pueden... Y además, muchas cosas son en el mismo curso. Así es. Sí, es papel. Sí, y tenemos esa lámpara que es de papel y ahorita, si quieren, les hacemos una breve demostración. Realmente lo único que se ocupa son... Como materiales reciclados, ¿no? Materiales reciclados, es lo que queremos enfocar mucho, aunque sea material reciclado. Bueno, pues empezamos a hacer algo para que la gente se dé cuenta que es fácil. Sí, lo voy a hacer yo. Para que vean que es fácil. Bueno, necesitamos dos vasos de cartón, de preferencia de 11 centímetros de altura. Sí, los que te dan en el café de la esquinita. Sí. Bueno, pues esos los puedes lavar bien. Sí, el que es grandecito. Como de 11, ¿no? De 11. Ah, sí, más o menos. Necesitamos 13 piezas de papel, puede ser papel doble carta, pueden ocupar otro tipo de cartoncillo, de cartulina. ¿Que no se quema con el foco o algo? No, no se quema porque el foco va aquí dentro y ahora si usamos un foco LED, pues mucho mejor. Ah, ok. ¿Esto cuánto mide maestra? Esto mide 42 centímetros de largo por 3.6 de ancho. Ok. ¿Cuántos dijiste que necesitamos? Necesitamos 13. 13, ok. Lo que debemos hacer primero es hacer un orificio en uno del fondo de los vasos. En uno nada más. En uno nada más, que vendría quedando en esta forma. Ok. Ah, muy bien. Perfecto. Ya una vez teniendo eso, se pega con un poco de silicón en lo que es la orilla. Para ponerlo a unirlo. Cuatro puntos primero. Para unirlo. Así es. Pero tenemos que ver dónde empieza la unión de aquí del vaso y buscar la otra unión. Ah, yo no hubiera cuidado ese detalle. O sea, para que ustedes vean en casa, lo pegó justo en la unión de los vasos. En la unión de los vasos. ¿Por qué? Porque vamos a medir la circunferencia del vaso. Ajá. Te mide aproximadamente 19 puntos y cachos centímetros. Y eso lo vamos a dividir por los 13 tiras que vamos a poner. Aproximadamente es 1.5 el promedio. Lo mides a partir de lo que es la línea de la unión. Ya pegado. Y aquí está, ya marcado. Ah, lo marcó la maestra. Sí, ya por ahí. Ok, lo marcaste como cada cuánto espacio. Cada 1.5 centímetros. Ok, 1.5. Y ahí es donde hicieron el... Es que, es que, sí, no puse atención. De ambos lados. De ambos lados, pero aquí donde hiciste el primer, este, empezaste a medir, marcar, tienes que bajarte en ese mismo punto. Y ahí empezar para que sea, para que coincida, ¿verdad? Ok, una vez que ya está hecho eso... ¿Qué viene? La parte de pegar, ¿no? La parte de pegar, que vamos a pegar en este punto. Con un resistor que pegue muy bien, que sea para papel también, porque de pronto... Con un pegamento de... Sí, así es, que sea de uso múltiple. Maestra, para este curso hay un costo de inscripción, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál sería el protocolo? No, no es un... No hay costo de inscripción, nada más es el costo de la... Del curso. Del curso. ¿Y entregan los materiales ustedes o ellos tienen que llevar su material? Todo el material va incluido, tanto del Vitrales como el de Art & Craft. Lo único que deben de llevar, bueno, son ropa cómoda, este... Las horas son mandilitos para que no sepan tiempo. Disponibilidad. El horario, maestra, ¿cuál sería? El horario de Vitrales va a ser, son 40 horas, va a ser por la tarde de 4 a 8 de la tarde, de lunes a viernes, son dos semanas. Y el de Art & Craft son 40 horas, ese sería en la mañana. Este es para partir de niños de 10 años en adelante. Que tiene que ver más con manualidades en papel y cosas como estas, ¿no? Exacto. Muy bien, maestra, ¿y dónde está el Instituto de Artes y Oficios de Oaxaca? El Instituto de Artes y Oficios de Oaxaca está en la venta de López 209, altos. Centrocentrico. Sí, súper bien. ¿Y el teléfono? Sí. Claro. 2053-490, ahí los va a atender la señorita Anita, con todo gusto, y bueno, los esperamos, espero les empiece a gustar. Sí, y tú sabes que aquí es el inicio de cómo termina esa. No puedo creer que vamos a terminar en esa lámpara. Pues es que, es que inicié el curso, para que puedas tener esa lámpara. Y esa puede ser tanto fija como puede ser colgante. Ah, ok, nada más de adaptar. Podemos hacer, no sé, un juego de tres piezas y pueden, no sé, colocarlas a desnivel y se verán genial. Aparte el detalle de que la base es de madera, se me hace muy original. Sí, así es. Se ve mucho más lindo. Listo para poner al tocador, a un ladito de la cama, en un cuarto de los niños. Exacto, sí. Y digamos así, como que el airecito que entre por tu ventana mueve papel, o sea, te va a ver. Sí. También, pues muchísimas gracias, maestra. No, al contrario, muchísimas gracias. La esperamos de nueva cuenta en otra ocasión para que también con más tiempo nos puedan mostrar a lo mejor cómo hacer un vitral o cómo hacer estos tejidos de hilo con los clavitos. Con todo gusto. Porque hasta, aparte, también haces cosas muy bonitas en flores por ahí. Sí, sí, sí. Entonces, bueno. Sí, aparte. Pasaron el tiempo. Aquí nos encantan las manualidades, maestra. Ah, pues cuando gusten, claro, vengo y les hago un arreglo y con gusto. A ver, ¿quién es la ganona? Bueno, maestra, muchísimas gracias. A ustedes. Recuerden que el curso de verano en el Instituto de Artes y Oficios de Oaxaca. Así es. Pónganse en contacto a los números que ya puso la maestra. Si no lo recuerdan, vean la transmisión en vivo a través de Facebook para que busquen el número nada más. Pues muchas gracias, maestra. Al contrario, buen día. Nos vamos a la pausa. Tenemos más al regreso. No se muevan. Nos vamos a la pausa.